relacionado con la investigación científica. Yendo al tema directo y a la pregunta del juez Marroquí, pues me parece que es una pregunta sumamente inteligente, porque vemos que hay dos posiciones encontradas. Estamos hablando del mismo documento, la declaración de Santiago de 1952, sin embargo, el Perú tiene una lectura y Chile tiene una total lectura diferente de compromisos que van más allá de la letra y que más bien los trata de unir, por eso es que ya le ha llamado un tratado multipropósito. Ya no es un tratado vinculado a los recursos naturales, sino tiene múltiples propósitos para Chile. ¿La declaración llega a ser un tratado de acuerdo a la ley de los... Bueno, conversaba justamente con un gran amigo, Fabián Novak, que como tú sabes es toda una autoridad en el derecho internacional, y yo también tengo la misma percepción. Si uno va a la Convención de Viena, no le interesa el nombre, puede ser declaración, acuerdo, intercambio de notas, inclusive se considera tratados y comprometen a los Estados las declaraciones de los representantes, digamos las máximas autoridades, que en nuestro caso sería el Presidente y el Ministro de las Relaciones Exteriores. Hay un caso en el derecho internacional sobre dos países en los que las declaraciones del Presidente de la República comprometió al Estado. Y entonces, bajo ese punto de vista, puede considerarse un tratado, pero todo tratado es como un contrato y tiene una finalidad. Pero volvamos al juez marroquí, sobre todo a la pregunta. A la pregunta... Es una oportunidad para que Perú defina un poco el contexto histórico y por qué se firmó la declaración de... Efectivamente, yo creo que es una pregunta sabia, porque justamente la Corte ha recibido una serie de información defendiendo la posición de cada cual, y aquí debe partirse por definir si en la época que se firmó, en los términos que se acordaron, es decir, el objeto del tratado, pues ambos países, incluyendo el Ecuador, porque fue un instrumento multilateral, podían declarar una zona marítima cuando el derecho internacional no reconocía estos espacios. Y más aún, llegar al extremo de delimitarla con fronteras marítimas. Porque yo vengo sosteniendo que en el año 54, y de acuerdo al nuevo derecho del mar, se recoge tanto en los artículos que corresponden a los espacios, los estados pueden firmar acuerdos de carácter transitorio y práctico. Y entonces el acuerdo del 54, para orientar a las pequeñas embarcaciones pesqueras con escasos recursos de náutica, fue eso. Mi gran amigo ya desaparecido, Luis Marchand, comentaba y él lo asemejaba a un modus viviendis, que es algo que desarrolla la diplomacia, y que hoy en día se conoce también como derecho positivo en la Convención sobre el Derecho del Mar, facultando a los estados llegar a acuerdos prácticos de esta naturaleza, pero que dice claramente, no prejuzgarán la definición o la delimitación definitiva que tendrá carácter permanente. Entonces para el Perú es una brillante oportunidad de consolidar sus ideas, y realmente no entiendo Chile como lo está viendo, digamos, también favorable para ellos, en el sentido de que Perú le está exigiendo, demuestre usted, la carga pesada de que esto es un tratado en el que se fijaron las fronteras marítimas. Entonces será nuestra oportunidad también, y veremos mañana cómo es que nuestra delegación, que además nos ha hecho sentir orgullosos con la firmeza de sus presentaciones y la claridad con que ha puesto sobre la mesa, y tipificando qué cosa es lo que realmente se ha comprometido el Perú desde esa época. Si uno revisa la Convención del Mar, ¿qué es la Convención del Mar?